La tortillería se encuentra en la mira, esto ya que a través de los monitoreos han encontrado que algunas trabajadoras de estos lugares se encuentran bajo rejas, esto ya que puede haber una explotación laboral. Nos amplía la información la licenciada Cecilia Aguirre, auxiliar del Procurador de los Derechos Humanos. De hecho nosotros estamos iniciando este monitoreo para ver las condiciones laborales, también las mujeres que trabajan en las tortillerías de Jalapa, en el monitoreo que tenemos son 77 tortillerías, solo en la cabecera departamental. Estamos iniciando este monitoreo para ver si existen niños también trabajadores en estos lugares, ver las condiciones y ver todo el tipo de actividad que ellos están desarrollando. Hasta el momento estamos en eso, hemos encontrado algunas acciones que vamos a estar trabajando. Ahora nos acompaña el Ministerio de Trabajo, el Juzgado de Niñez y la Procuraduría General de la Nación, ¿verdad? Pretendemos este día visitar las 77 tortillerías y para el efecto hemos conformado equipos de trabajo. ¿Qué han encontrado en las que ya llevan? Bueno, hemos encontrado que los salarios son de 600 quetzales y tienen que echar los tres tiempos de tortilla. Hemos encontrado en una de las tortillerías que están bajo rejas, quienes están laborando, que las condiciones no son adecuadas y hemos encontrado que no les permiten salir sin previa autorización. O sea, prácticamente existen empresarios, dueños de estas tortillerías, no son las personas las dueñas. Eso estamos entendiendo, que son personas que las contratan y que las ubican en algunos apartamentos para dormir, es lo que hemos visto hasta el momento, que ellas no son las dueñas y no son contratadas. Me decía que hay 70 y algo. 77. ¿Es el caso de todas o en su mayoría? Estamos iniciando ahora el monitoreo y como tenemos cuatro equipos de trabajo haciendo este esfuerzo, al concluir el día vamos a tener los resultados ya concretos. ¿Cuántas personas están participando? Participamos dos por institución, juzgado de trabajo, juzgado de niñez, Procuraduría General de la Nación y PDH. ¿Qué seguimiento se le va a dar a esto? Pues vamos a emitir las recomendaciones oportunas y vamos a hacer las diligencias que en ley competen ante las instituciones y esperamos, de acuerdo a lo que encontremos, así vamos a remitir a las instancias que corresponden.